Nunca debes extrañarte De cuanta sorpresa hay en la vida Ama si es que tú sientes amar Llora si es que tú sientes llorar Si una vez te enamoraste Luego te pagaron con traición Si así lo dictó su corazón Todo se convierte en decepción Y no debes sufrir Siempre hay un camino que seguir Piensa en lo más bello de la vida Para que eso cure tu dolor No todo sea limpia con licor Ni cosas ficticias ni rencor Piensa siempre, siempre en lo mejor Y cambia todo por valor y amor Y no debes sufrir Siempre hay un camino que seguir Piensa en lo más bello de la vida Para que eso cure tu dolor No todo sea limpia con licor Ni cosas ficticias o rencor Piensa siempre, siempre en lo mejor Y cambia todo por valor y amor Y cambia todo por valor y amor Y cambia todo por valor y amor ¡Gracias! Gracias.